Nos, los sudamericanos, no tenemos mucha chance de hablar una otra lengua que no sea el español. ¡On parla todos la misma lengua! ¿Cómo podemos practicar nuestra segunda lengua y al mismo tiempo conocer diferentes libros, diferentes personas y diferentes historias? Esa es precisamente la dificultad que intentaré resolver hoy recomendándoles mis 5 booktubers favoritos en francés y en inglés. Además les voy a revelar un secreto del estante literario que tiene que ver con un canal de estos, así que empecemos. ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del estante literario, el canal de La Buena Lectura, hoy trayéndoles un video que les había prometido. En un video pasado cuando hablé de mis booktubers favoritos en español, ahí les dije que les iba a recomendar mis booktubers favoritos en otras lenguas, así que acá van mis 5 booktubers favoritos en inglés y en francés. En mi opinión, ver booktubers en otros idiomas es bueno por dos cosas. Uno, porque conocemos autores y libros de los que generalmente no escuchamos mucho en nuestro entorno. Y dos, porque mientras vemos sus videos también practicamos las lenguas que nosotros estamos aprendiendo. En este caso, inglés y francés. Ustedes saben que yo soy traductor y aprendí inglés y francés en la universidad. Pero aunque tengo un nivel respetable en ambas lenguas, es muy difícil en un país como Colombia practicarlas, porque por ejemplo acá casi nadie habla inglés. En teoría sí, nos enseñan inglés en el colegio, la gente pone en Instagram fracings en inglés, pero a la hora de la verdad todos sabemos que eso no es tan cierto. Y si así es con el inglés, imagínense lo difícil que es hablar con alguien en francés. Así que ver el contenido de estos recomendadores de libros es magnífico. Yo he conocido demasiados libros por ellos y también me he inspirado muchísimo con su contenido. Así que aquí va mis 5 booktubers favoritos en inglés y en francés. Hola a todos, soy Seiji y hoy tengo muchas clásicas emocionantes que compartir con ustedes. Y empezamos la lista con Seiji y su canal The Artist and Geek que se ha convertido en poco tiempo en uno de mis canales favoritos de booktube en inglés. A ella llegué por un video suyo que se hizo medio viral en el que habla del problema de booktube y la discriminación dentro de la comunidad en el marco del movimiento Black Lives Matter. Además de su pasión por los libros, en su canal Seiji comparte su pasión por el fashion, por la pintura y por la música. De esta joven nigeriana que ahora vive en Holanda me encanta su personalidad y su compromiso de divulgar la literatura en toda su diversidad. Ella visibiliza muchos autores negros y también muchas escritoras. Les dejo en la descripción su canal y un video donde habla de cómo diversificar nuestras lecturas. Donde además pone una lista enorme con libros y autores diversos. El segundo canal que les quiero recomendar es Dimash Adisea. Redex, su creador, es un autor, divulgador y profesor que tiene un canal sorprendente porque hace reflexiones magníficas sobre la literatura y la lectura sin cortes. Aunque sus videos pueden ser un poco difíciles de seguir porque hablan un francés muy rápido y además las ideas que expone son un poco complejas. Realmente valen la pena mucho cuando uno desentraña todo lo que hay allá atrás así que se los recomiendo. A Redex lo conocí por un video magnífico que hizo sobre los clásicos y tiene muchísimo más contenido sobre literatura y lectura desde un punto de vista muy interesante. En la descripción les dejo su canal y ese video por el que lo conocí. Y ahora sí hemos llegado a uno de los booktubers que nadie se puede perder. Estoy hablando de un tipo con una personalidad magnífica que tiene un canal con un nombre espectacular. Para mí uno de los mejores y además que recomienda libros geniales y hace análisis maravillosos sobre ellos. Estoy hablando de Clifford Sargent del canal Better Than Food. Harold Bloom es una fuerza que se reconoce. Better Than Food, hombre. De todos los creadores de esta lista, Cliff es el lector con quien comparto más gustos literarios e incluso tenemos varios videos en común de varios libros en nuestros canales como 2666 de Roberto Braño, Pedro Páramo de Juan Rulfo y Rayuela de Cortázar. Si quieren encontrar literatura dura, fuerte, buenos análisis, un poco largos también y unas divagaciones extraordinarias, vayan a su canal y no se lo pierdan. En la descripción les dejo su canal y uno de mis videos suyos favoritos. Pero como me gustan tantos en www.elestanteliterario.com donde está el blog completo de este video con muchísima más información de estos creadores, les voy a dejar también otros videos de Clifford Sargent y de los otros creadores. Además ahí también pueden encontrar el link a la lista completa de todos los booktubers que tengo en mi radar que ya les había hablado en el video anterior, booktubers en portugués, en inglés, en francés y en español. Una lista completa que además ustedes pueden ayudar a completarme con sus comentarios en la descripción. Seguimos la lista con una booktuber muy especial para mí, que yo creo que es la que sigo hace más tiempo y que además tiene un vínculo muy fuerte y un secreto con El Estante Literario y es que el nombre de este canal, El Estante Literario, está directamente inspirado en el de ella. Hola a todos, soy Ashley, bienvenido a Climb the Stacks. Hace un par de años hice un video discutiendo tres documentos literarios que recomiendo y estoy aquí hoy para discutir cuatro más. Cuando yo por allá en diciembre de 2016 estaba pensando en crear un canal de booktube, estaba pensando en qué nombre ponerle y me puse a investigar otros canales y el nombre de ella me resonó muchísimo con eso de Climb the Stacks, escala los estantes. Entonces me quedó sonando los estantes y yo dije, me voy a poner el estante y luego se convirtió en el estante literario. Ashley, su creadora, estudió literatura, tiene una voz muy apacible, tiene un estilo muy calmado y además hace reflexiones y comentarios muy interesantes. Les dejo en la descripción su canal y uno de mis videos suyos favoritos. El siguiente canal es uno que conocí hace muy poco, es de toda esta lista del canal más pequeño, es incluso más pequeño que el estante literario, pero su creadora Camille es una niña muy tierna, tiene 22 años, habla de una forma muy especial de libros, contemporáneos, clásicos e incluso alguna vez mencionó un video de García Márquez, que no le gustó mucho, pero bueno. Ahí les dejo ese video en la descripción. Su contenido se basa sobre todo en blogs de lectura, videos un poco largos donde va repasando su progreso con las lecturas que va haciendo en el mes. Así que si ustedes están aprendiendo francés, váyanse a su canal, suscríbanse, apóyenla y mandamos gente de Sudamérica hasta el norte de Francia. Espero que estos canales les gusten, les aporten nuevos libros, nuevas lecturas, nuevos autores. Coméntenme en la descripción y ahí en ese blog que otros canales en inglés, francés, portugués, italiano, alemán saben, en español también. Déjenme en los comentarios también si ustedes están aprendiendo algún idioma, cuál es ese y nos vamos a ir compartiendo experiencias y recursos. A mí me encantan los idiomas, por eso estudié traducción, por eso me encanta leer, cuando puedo, obras en su idioma original, descubrir la lengua, sus cadencias, sus diferencias, sus formas de expresar la realidad diferentes al español. Es una experiencia magnífica, si ustedes lo pueden hacer, háganlo. Si no, pues empiecen a aprender una lengua y practíquenla con estos creadores que realmente se descubren muchísimo en los universos de otras lenguas. Si les gusta la literatura, los idiomas y la productividad, entonces este es su canal, suscríbanse al estante literario acá, visiten el blog con la lista completa de Booktubers, estos de los que hablé y todos los otros. Y además, les dejo un video por acá que sé que les va a gustar. Je vous souhaite info en lecture, see you in the next video, ciao. ¡Gracias!